Y en otras noticias, el director nacional de planeación, Luis Alberto Rodríguez, celebró las propuestas de la gobernación de Santander para construir el plan de desarrollo del próximo cuatrenio. Según la administración departamental, dicho plan de desarrollo será concertado con los santandereanos y ajustado a los lineamientos nacionales. Para ello, el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, inicia este fin de semana un recorrido por todo Santander para escuchar las necesidades de los habitantes. Resolver la crisis por el mal estado de las vías terciarias del departamento e impulsar a la región en materia turística fueron algunas de las conclusiones de la visita del director nacional de planeación a Santander. Santander para el mundo, un departamento competitivo, un departamento amigable para la inversión privada, un departamento donde se defienda la actividad económica, donde creemos que efectivamente eso hace parte del corazón del desarrollo. Pues bueno, eso hace parte esencial, fundamental del plan nacional de desarrollo. Santander se prepara para construir el plan de desarrollo que guiará los destinos del departamento en varios frentes. Un gobierno de puertas abiertas, pero así mismo también construir de la mano con la comunidad sus necesidades que estén planteadas y ya con este equipo territorial va a estar alineado al plan nacional de desarrollo, plan departamental y planes locales, que sin duda tienen una sola consigna, que estén reflejados esos grandes proyectos para generar el desarrollo. Conectar las zonas apartadas con los cascos urbanos de los municipios a través de vías competitivas y en buen estado fue la tarea que también fijaron los alcaldes. Tenemos una prioridad fundamental, el tema del mantenimiento de nuestras vías terciarias. Si garantizamos el tema del mantenimiento de vías terciarias, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Tratar de conectar esas diferentes veredas, el municipio cuenta con 17 veredas totalmente alejadas. Por su parte, la comunidad expresó la necesidad de incluir en el plan de desarrollo proyectos para crear nuevos empleos. Pues yo pienso que primeramente empleo, ¿no? Y sobre la inseguridad. La otra mano, la infraestructura, hacen edificios, hacen casas y vías no hacen. Estamos embotellados. El mandatario de los santandereanos viajará a las siete provincias para construir en varias manos el plan de desarrollo para su cuatrenio. El documento final construido desde las regiones será presentado a la Asamblea Departamental para su aprobación.